¡Tiene la cara! ¡Muéstrenlo! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! La Policía Metropolitana de Valledupar a través de su personal del nuevo modelo de servicio de policía, mediante labores de patrullajes, registro y control en su jurisdicción, recibieron un llamado de la central de radio ordenando desplazarse hasta el conjunto de Omez Daza, ubicado en la carrera 38 con calle 5E, donde al parecer hay una persona detenida por la comunidad. De forma inmediata, personal del cuadrante se dirige y al llegar al sitio se observa una aglomeración de personas rodeando un vehículo de servicio público tipo taxi, donde son abordados por un hombre, el cual le manifiesta que observó un adolescente lanzarse el vehículo tipo taxi en movimiento y pidiendo auxilio a la ciudadanía de ese sector. Asimismo, se toma contacto con el menor, quien manifestó que minutos antes había tomado el servicio del taxi para que lo llevaran hasta su casa y que durante el desplazamiento el conductor le mostró un video de su celular donde se observan las partes íntimas y lo induce a tener relaciones sexuales. Ante esta situación, el adolescente toma la decisión de lanzarse del vehículo que estaba en movimiento exponiendo su vida, ocasionándose heridas en el brazo izquierdo y pierna izquierda. Se resalta que la víctima señala en todo momento a su victimario. Por lo anterior se realiza la plena identificación del ciudadano Ever Campo, de 36 años de edad, el cual está trasladado hasta las instalaciones de la URI para salvaguardar su integridad física y se le notifique y materializan sus derechos como persona capturada por el delito de acto sexual violento. El adolescente está trasladado en ambulancia en compañía de su progenitora hasta el Hospital Rosario Pumarejo López para que le presten la atención médica necesaria y se le activó la ruta de abuso sexual en compañía de la Patrulla de Infancia y Adolescencia. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? ¡A mano armada! Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. ¡No esperes a que te lo cuenten! Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarmaseye J o nuestra página web www.gpsalarmaseyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.